Me levanto un domingo en la mañana para ir al culto Y orando a Dios le pregunto ¿Hasta cuándo padres seguiremos con estos asuntos Que están destruyendo el mundo? ¿Hasta cuándo veremos llenas de sangre las manos de esposos Que abusan de sus mujeres? ¿Será que acaso en la tierra mi trabajo es en vano? Ya que solo veo como se mueren ¿Hasta cuándo Dios mío? ¿Vas a permitir que sigan los líos? Yo puedo sentir lo que siente el aborrecido Y puedo vivir lo que se vive en el caserío Lío tras lío Allí no existe un balance Allí no hay trance Si fallas no te dan chance Por otro lado La droga en la calle es el cáncer Por eso pido Que a los adictos los alcances Y los realces Pa' que no sigan vagando Ya es tiempo de que no los sigan maltratando Por tal motivo Es que yo me sigo preguntando ¿Dios hasta cuándo? ¿Dios hasta cuándo? ¿Cuándo sellarán las venas del suicida? Y terminarán las guerras indebidas Cuando se acabaran las penas Una madre destruida Por culpa de balas perdidas Cuando cesaran las sustancias prohibidas Y pararán los accidentes por bebidas Cuando se secaran las lágrimas De una hija estremecida Porque sus padres tienen sida Termino de orar Y me paro frente al espejo Y detrás de mí siento un reflejo Y con el reflejo Una voz que me dice de lejos Hijo mío no te quites Sigue dando consejos Yo no me quejo Y mucho menos te cuestiono Yo sé que tú Tienes un propósito Con todo De eso me censuro Cada vez que oro Y me doy cuenta que así somos Por ejemplo Llego a la iglesia buscando paz y veo Que en la fila de atrás corre un bochinche feo No le hago caso Sigo y les picheo Sin darme cuenta que de mí es el chismoteo Mira como viste Y como habla Y para culmo los pastores lo consagran Se enojan por cada puerta que se abra Si solamente quiero predicar y llevar la palabra Entonces ¿por qué me ladran? ¿Por qué me ladran? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué me juzgan? Padre dime por favor ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Hay comentarios que me frustran Y hoy en día Hasta en tu casa siento angustia ¿Hasta cuándo vas a permitir la división? El favoritismo Y la distinción ¿Hasta cuándo permitirás que la ambición Haga que tu pueblo entero Pierda la visión ¿Hasta cuándo vas a permitir que haya tentación? Que el mundo se pierda y caiga en condenación ¿Hasta cuándo el diablo nos atacará feroz? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios seguiremos viviendo? Y viendo los actos que están aconteciendo Que vienen siendo un verdadero infierno Como el circo de segunda que tenemos por gobierno Por eso canto esta canción Por eso es que yo te pido explicación Por eso es que yo me sigo preguntando ¿Dios hasta cuándo? ¿Dios hasta cuándo? Cuando sellarán las venas del suicida Y terminarán las guerras indebidas Cuando se acabarán las venas de una madre destruida Por culpa de balas perdidas Cuando cesarán las sustancias prohibidas Y pararán los accidentes por bebidas Cuando se secarán las lágrimas de una hija estremecida Porque sus padres tienen sida ¿Hasta cuándo vas a permitir la división? El favoritismo y la distinción ¿Hasta cuándo permitirás que la ambición Haga que tu pueblo entero pierda la visión? ¿Hasta cuándo vas a permitir que haya tentación? Que el mundo se pierda y caiga en condenación ¿Hasta cuándo el diablo nos atacará feroz? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios? ¿Hasta cuándo Dios?